¡Oh, que se frío! Hoy estamos, el día de hoy, haciendo una rememoranza de lo que habíamos hecho en la Copa América 2016 donde salimos campeones ¡Sí! 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 Y nos juntamos ahora con Ricardo Bucaray ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emsi Bucca, de la Bucamia dinarense y también un destacado DJ Flexo Juan Pablo... ¡Juan Eduardo! Ahí me ponía Juan... ¡Le mandamos un saludo también! En estos momentos está apareciendo el Juan de aquí Vamos a agradecer de inmediato a nuestros amigos de Critical Más que nos mandaron algo para comer ¿Para mostrar? Esperando... ¡Oh! 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 ¡Una visita! ¡Mira! Gracias Critical Más ¡Muchas gracias Critical Más! ¡Bottigeria 911! 911, porque mira, ¿nos podemos pasar sed en este partido? ¡Un papá! Cuando estamos con la piscola, oye, botillería 911, los más grandes, muchas gracias. ¿Debo que sí me voy a tomar una piscola? ¡Ah! Yo como voy a dar este agradecimiento a mi papá. ¡Ah! ¡Papá! Ya, ya, ya. Muy como me veo aquí empinando, nada. Tenemos buenos pisadores. Tocan bien los argentinos, weón. Messi. ¡Uh! ¿Cómo te gustaría que te tocara un argentino? Falta falta. Mira, remate de Chile cero, ni uno. Fui bastante. Weón, calcen tres piscolas, weón. Tomar de la botella. No, pero está bien. La medida yo creo que es la medida normal, o la gente toma una piscola. Está bien. ¿Y sabe por qué está bien? Está bien. Porque México no revetó la pelota. Está bien. Ayer Brasil no jugó con Costa Rica, weón. Vi el partido. No pudieron, no pudieron, no pudieron, no pudieron, no pudieron. Me hubiera tocado con Brasil, mejor. ¡Oh! Primera vez que tomó una piscola un día aparte, weón. ¡Pah! ¡Se cagaba! ¡Se cagaba! ¡Se cagaba! ¡No! ¡No! Capitán, weón, capitán. Bien, culiao, bravo, mira. Que me toma esta otra piscola, conchero. Bueno, Bucaray, Flexo, ellos son locutores de un exitoso programa en Radio Frecuencia 1. Así es. Cuando cae la noche. De lunes a viernes. Con este ánimo. ¡No! Es que mira lo que hizo Chile, weón. Lo cortamos y lo hacemos. Sí, weón. No, que quiere nomás que la weón le hicieron como el pico. Pero mira, weón. Otra vez, bravo. Te presto barro para que le caí, weón. Queque. Ingredientes para hacer queque. Dos huevos. Ya veo los comentarios, weón. En Youtube, de los argentinos. Que nos van a poner, weón. A mí, Gordo Taragón y la weón. A mí van a tomarte los postres. Es parte de... Van a tomarte las piscolas. Es parte de... Puro jugador. Puro jugador, no. ¡No! Nos haces haciendo un momento, weón, por favor. Para bajar la tensión, weón, weón. Para distender los comentarios, weón. A parte que están disfrutando de una reacción como lo más neutra. Porque no es Zorrodra ni es Fleite. Estamos en un chileno promedio. Peor. No, yo creo que yo voy para Fleite. Uy, mi teléfono. Mira, precisión de paso, 89% Argentina. Ni más tarde en el 0% de Chile. Ahora mira, ahora mira, ahora mira. No alcanzó a marcar. Para el 9%, weón. Volados. Puto, ojalá no entré tan volados. Volados, nosotros. No, 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 volados. Volados, pero ahora cortan la cámara. ¿Quién es Chile, weón? Y en la entrevista de... ¿Cómo es tu relación con el alcohol? Somos amigos. Sí. Se metió frío, weón. Sí, weón. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que llevo muy poco a Piscola, weón. Esa es la weón. Esa es la weón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mira, yo que estaba al 2, weón. Vamos, weón, vamos. Ahí está. Ahí está. ¡Pégale mierda! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, ha, ha! La Austaro y el Di María son dos... ...weones bravos por el golpe, weón. El Di María, el Di María en el face no era tan bueno, weón. No es así. Lo creo que está aquí. Lo creo que está aquí el weón así, weón. Se tapaba con el círculo. Pasaste con las weas desde el juego. ¡Hoo-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Al medio, al medio, mira. ¡Pégale gol! ¡Pégale gol! ¡Pégale gol! ¿Le sacaron a Alexis? ¿Cachaste? Sí, cambió el juego. Tenías razón, culiao. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Salud a Argentina! ¡Fuera! 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 ¿Qué haces con la espiscora? No se estén riendo porque si no... ¡Fuera! 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 ¿Estás revisando? Si el gol lo anulan, me tomo al seco esta weá. ¡Ya! ¿Sabes qué? Quédate callado por mierda. No inviten más un día martes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, weón! ¡Ándate a la chucha, culiao! ¡Weón, tapó! ¡Tú! ¡Bravo, weón! ¡Bravo, weón! ¡Bravo, de bravo, conchetumabe! ¡Esto es por ti, Claudio, bravo! ¡Esto es por ti, Claudio, bravo! ¿Cacháis lo que le debe estar pasando a la cabeza, weón, en este momento? ¡Bien! Voy a salir en el diario, conchetumabe. Vamos a aprovechar de contarles que, bueno, terminó el partido. Así es. Nosotros, a ver, comimos chorrillanas. Comimos pizza. Obviamente no fuimos capaces de comerla todas. La hamburguesa no la tocamos. La hamburguesa todavía no la tocamos. Y... ¡Dicen! ¡Suena una moto! ¡Pup, pum! Y miran lo que era. ¡Lo mandaron! Miran lo que era. Es una promo de 30 piezas de sushi. Se viene larga de noche. Se viene larga de noche. Vamos, es que quedan un ratito más acá, yo creo. ¿Nos juntamos para otro partido entonces? Nos juntamos. Si Dios quiere, nos vamos a ver en Critical Mass. ¿O no? Ahí se puede, ah. Vamos a gestionar. Vamos a gestionar. Así que, oye. Eso. Vamos a agradecer aquí a la gestión de Alfonso por estar aquí, sobre todo al dueño de la casa. Eso, eso. Muchas gracias. Vamos a tratar de dejar todo ordenadito. Yo quiero mandar un saludo a todos los amigos argentinos que nos van a ver. Sí. Y perdón por las cosas que digo, pero son temas de parte. ¡Parte partido! ¡Parte partido y ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!